Que si suena el teclado suena Callejero Fino Y si te gustan los cacos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar rojo y yo Ya vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Es pues que pintan los boidos y las fotos Ella quiere fumar rojo y yo Ya vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Es pues que pintan los boidos y las fotos Ninguno banca Tu guacha le gusto yo y ella a mí me encanta Hay muchos cantantes pero como yo no cantan Si no vamos a la calle sé que se retranca Más la fama y buena vida siempre ando bacán Sé que quieren bajarme y no hay que sopa Las re 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 son puros bla bla y los míos puro blan blan Sé que quieren bajarme y no hay que sopa las ratas Son puros bla bla y los míos puro blan blan Hagan caso Pa' la rocha a veces y pa' los giles rafagazos Sonrisa grande cochine una jarra de vino Entrando pa' las candes con las cremas haciendo ruido Aunque el pan no miran Nosotros ni cabida Se ve que están dolidas Malaya amigo Tengo un sonido claro Como piel de cocodrilo Tengo la letra más pura Como brillo de un zafiro Tengo una guacha re linda Que te arranca a los tiros También mala noticia El que me tira lo arruino Ella quiere fumar rojo Y yo que ella vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Después te pintan los vidos y las fotos Ella quiere fumar rojo Y yo que ella vengo a ese día re loco Esa maña la conozco Después te pintan los vidos y las fotos Y si te gustan los gatos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Y ella me pide Tac, tac, to-tac En la cama en la MAC To-tac, to-tac Se pide en el LAC To-tac, to-tac El diablo y Ray Jack To-tac, to-tac Que el agua pone pa' atrás Me mira arriba abajo Le gusta y me dijo Papi, returra el fronteo Porque hace que no le da Esa lleva maquilla aquí la mía No querrá pa' acá, pa' allá Playada y le manda Se para de manos aunque sean una banda Saben quiénes somos Ella sabe por qué nando Pienso de la loca y la gata me la saca Taca, taca, jarra, canta Y vaiga El chico que rockea El pique enrique O al pique teque El chile que choquen Los pique agiten Pa' que respeten Que no son rope Que son los de chistes Y son puras refe Le da tembleque Quiere problemas Harán que peque Con la celosa Que son la p*** Ahora no chequea Truqui traca Si hay billeteo Porque chiletea Ya me sacan El chico me cama Yo de caravana Sorry sorry mamá Con cara de nada Hoy con dos hermanas Caramelada No como el lunes De la otra semana Con americana Autodiatama Me termine el pelo Pa' no estar en cana Mira que el de bueno Ya pasó la mala Me cae con gacha No cae con rana Que el agua pone pa' atrás Me pique arriba Abajo el cuerpo Me dijo pa' Me ocurre al fronteo Porque si que no te da' Se lleva maquillaje Y la mía Ando fierrada Pa' acá Pa' allá Callar quemando No se para de manos Aunque se dan una banda No saben quiénes somos Ellos saben con quién andan Cuando suben la nota Le agotamos la taca Canta 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 y baila Ché Capirriperos Ché Capirriperos Ché Capirriperos